Cuando estoy contigo pasa rápido el tiempo Me alocas el cerebro, ya no se ni lo que siento Y no te pienso mentir Te quiero por todo aquello que tu me haces sentir Siento que me elevas hasta el cielo Y el tiempo se me esfuma con el viento Pregúntale a la luna, puedes ser testigo Que soy feliz solo cuando estoy contigo No se lo que me pasa hoy Si no estas conmigo ya no se ni lo que soy Eres mi meta, neta Lo que el corazón esta noche me complementa Te sientes completa y yo completo Recordar tu rostro llevo como amuleto Te siento cerca, te siento tan mía Que tal vez yo moriría sin tu dulce compañía Ni tus ojos, ni tu pelo, ni tu linda sonrisa Se compararía, créelo con cualquier otra chica Dicen que el amor nunca dura para siempre Pero como explican el mariposeo aquí en mi vientre Esto es tan extraño Paso un segundo y siento que ha pasado un año Por mas que intento yo me he acostumbrado a ti No quiero ni pensar que un día yo estaré sin ti Sin ti no puedo estar En ti encontré mi lugar Cierra tus ojos y siente lo que yo siento Por encontrarte diario doy gracias al cielo Cuando estoy contigo pasa rápido el tiempo Me alocas el cerebro ya no se ni lo que siento Y no te pienso mentir Te quiero por todo aquello que tu me haces sentir Siento que me elevas hasta el cielo Y el tiempo se me esfuma con el viento Pregúntale a la luna puede ser testigo Que soy feliz solo cuando estoy contigo Hay algo dentro de lo mas profundo Que cuando me besas me llevas a otro mundo Además jamas te voy a comparar Eres tu diferente a las demás Solo para ti es este verso Tus ojos claros son la luz de mi universo Lo cierto, el perfume de tu cuerpo es mi desvelo Y mi cielo, tu piel suave tercio pelo Siento que mi corazón siempre late fuerte Ha de escucharte o con solo verte Provocas una confusión de sentimientos El llanto y la risa cuando no estas y cuando te tengo Enamorado de la chica de mis sueños Después del rap siempre voy a estar contigo Espero que lo nuestro dure muchos años Cierra tus ojos mientras te canto al oído Sin ti no puedo estar En ti encontré mi lugar Cierra tus ojos y siente lo que yo siento Por encontrarte diario doy gracias al cielo Cuando estoy contigo pasa rápido el tiempo Me alocas el cerebro ya no se ni lo que siento Y no te pienso mentir Te quiero por todo aquello que tu me haces sentir Siento que me elevas hasta el cielo Y el tiempo se me esfuma con el viento Preguntale a la luna puede ser testigo Que soy feliz solo cuando estoy contigo Cuando estoy contigo pasa rápido el tiempo Me alocas el cerebro ya no se ni lo que siento Y no te pienso mentir Te quiero por todo aquello que tu me haces sentir Siento que me elevas hasta el cielo Y el tiempo se me esfuma con el viento Preguntale a la luna puede ser testigo Que soy feliz solo cuando estoy contigo Sin ti no puedo estar En ti encontré mi lugar Cierra tus ojos y siente lo que yo siento Por encontrarte diario doy gracias al cielo Preguntale a la luna puede ser vetida En ti conozco La luna puede ser más Lo que habla de la luna puede ser Gracias.